Hola, ¿qué tal? Hoy te cuento sobre el movimiento base del entrenamiento con la pesa rusa, el Ket Level Swing. Creo que te va a gustar. Ket Level Swing, balanceo con la pesa rusa. Colocamos la pesa a unos 30 a 35 centímetros de nuestros pies, agarramos con las dos manos y tiramos la pesa atrás de estas piernas, aquí involucramos piernas, glúteos, espada baja y abdomen para balancear hacia adelante, levantando las manos hasta el nivel del pecho, ¿vale? Atrás y ánimo, uno, dos. Espalda recta, mirando siempre adelante, no es un ejercicio para hombros, lo vamos a levantar la pesa usando los hombros, aquí, ¿vale? Nos vamos a friccionar mucho las rodillas, no es una sentadilla. Solamente friccionamos más cuando arrancamos y luego un poquito para poder balancear. Es muy fácil y muy efectivo. Empieza con series de 5, 10 repeticiones, cuando notas que ya puedes más puedes cambiar de peso, usar una pesa más pesada o si no tienes una pesa más más pesada, cambia el número de repeticiones, las series de 20, de 30 hasta 50. Más detalles. En la parte negativa, cuando la pesa va atrás, cuando la balanceamos atrás, nos aseguramos de que no baja más del nivel de nuestras rodillas, ¿vale? Y que tocamos el interior de nuestro muslo con la muñeca, con la tos, en este caso. Entonces, balanceamos atrás, tocamos y aquí empujamos con la cadera. Las manos, los brazos simplemente siguen el movimiento dentro de la cadera, ¿vale? Es un movimiento continuo. La respiración. Inspiramos abajo, inspiramos arriba. La ventaja de la pesa rusa es que vas a ganar muy rápido fuerza y resistencia. Dominando el pesa rusa es que va a ser más fácil aprender otros movimientos. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de compartir. Date una vuelta por mi canal y si te gusta, suscríbete. A sudar. Lesmos. Lesmos. Gracias.